Bueno, la situación es que nosotros todos tenemos casas, en la verdad de los rieles, y en el terreno de que no tiene dueños, y que tienen que ir a cuantos dueños, 70 dueños, y yo creo que no tiene dueños, y como el Estado nos dijo que es un terreno que no tenga documentos, nosotros estamos navegando, si tienen documentos los dueños los presenten, si los presentan nosotros salgamos sin problema, porque si no los presentan, el Estado queda algo en la comunidad. ¿A qué están ustedes dispuestos por esos terrenos si no los presentamos? A lo que sea, a lo que sea, porque nosotros no tenemos casas, se han ido muchas casas, y nosotros no se metan las casas, hay mucha gente que no tiene casas, y estamos ya con el gobierno en Dunda. La comunidad, estamos aquí, luchando, a ver si consigamos este terreno. Este terreno no tiene papeles. ¿Ustedes no tienen casas? No tenemos casas, yo vivo en una casa ahí alquilada. ¿Qué le dice el gobierno a ustedes? El gobierno nos dijo que buscamos un terreno del Estado, un terreno. ¿Para reubicarlo? Para reubicarlo, claro. Este terreno no tiene papeles. Yo quiero que salgan a casa, muchos infelices, que viven los rieles, que no tienen casas, que ellos cuando vienen, se les endundan la casa, son felices, que están viviendo una alimentación que no pueden estar tranquilos, que cada vez que llueve hay que salir corriendo, porque el río les lleva toda su pertenencia y no tienen vivienda. Ya los terrenos están vacíos, no son de nadie, y el gobierno. ¿Qué tiempo tienen esos terrenos vacíos? Como 30 años. ¡Qué queremos salir! ¡Qué queremos salir! ¡Qué queremos salir! ¡Qué queremos salir! ¡Y este no tiene café!